Acostumbrados Tengo que ser lo que yo quiero Yo soy graduado en la experiencia de la vida A estas alturas que no me vengan con cuento Que ni los culpos siguen y quieren hablar Al fin al cabo se tendrán que acostumbrar Les aseguro que no vuelven a dormir Van por el mundo dedicándose a mentir Podrán mirarme pero no llegan aquí Música Yo soy graduado en la experiencia de la vida Música Estas alturas que no me vengan con cuento Que ni los culpos siguen y quieren hablar Al fin al cabo se tendrán que acostumbrar Música Podrán mirarme pero no Música 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 Música